62 años se conmemoran de la desaparición física de Camilo Cienfuegos, el hombre con la sonrisa de pueblo a quien hoy se le rinde tributo en toda la isla. En el monumento erigido a su figura y realizado con la contribución de los cubareños, los jóvenes continuadores de su legado asistieron al homenaje. Lázaro Abel García Gómez habló en nombre de la juventud cubana, quien expresó su sentir revolucionario, mientras que un grupo de estudiantes de las ciencias médicas recibieron un reconocimiento por su aporte al enfrentamiento a la pandemia. Por su parte, destacados jóvenes cibareños recibieron el carné que los acredita como militantes del Partido Comunista de Cuba y de la UJC, respectivamente. En la jornada, los doctores Arsenio Sablón Meriño y Yoleno Pérez Silva recibieron la medalla Hazaña Laboral que otorga la Central de Trabajadores de Cuba por su destacada participación en el enfrentamiento a la COVID-19 dentro y fuera del país. El primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en Jibara, Yurisnier Peña Ramírez, reafirmó el compromiso de las presentes generaciones de no renunciar a nuestro proyecto social. El amor está abonado en su cimiento por la sangre de numerosos dignos jóvenes que dieron su vida por ella y que hoy una masa juvenil se levanta para defenderla. La figura de Camilo, multiplicada en cada uno de nosotros, comprometidos con el presente y el futuro, no defraudaremos jamás la confianza depositada, por lo que será más fácil dejar de respirar que fallar en la revolución. ¡Loria eterna, Camilo sin fuego! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Vencedemos! Dijo Fidel, lo único que nosotros podemos pedirle a nuestro pueblo en una situación difícil es que se acuerde de Camilo, se acuerden de cómo nunca, ante los momentos aquellos difíciles, perdió la fe. Y con esa premisa, el señor de la vanguardia se homenajeó hoy en Jibara, desde donde reportó Osvaldo Suárez y Judy González para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias!